Una mesa inclinada que representa las barreras en el mundo de la educación. Si nos sentamos vemos que el asiento se inclina y te resbalas. Con esto queremos representar los prejuicios y los estereotipos. Una tapa que no abre y que es reflejo de la segregación, porque en Castilla y León son casi un centenar los colegios segregados. Donde prácticamente el 100% del alumnado es alumnado gitano o perteneciente a otras minorías. Eso no es una educación inclusiva, que es lo que esta sociedad del bienestar debería de procurar para todos sus ciudadanos en este momento. Son las dificultades con las que se encuentra el alumnado gitano. En estas conversaciones en abierto nos cuentan sus experiencias. Bueno, pues mis amigas con 15, 16, 17 años se han casado, se han pedido y ellas han seguido ese camino. Pero yo tengo 20 años y no me he casado ni me he pedido. Y he estudiado y me he sacado mi graduado. Verónica es la madre de Yanire. Su apoyo ha sido primordial para que haya seguido estudiando. Su padre y yo hemos decidido que estudie y que siga adelante, porque son metas que hay que alcanzar. El 17% de los alumnos gitanos consigue terminar la educación secundaria, una cifra que asciende al 80% en la población mayoritaria. La brecha sigue siendo más que evidente.